En Siria, cinco bombarderos tuvieron lugar cerca a la ciudad de Canobi, situada en la provincia de Alepo, y uno de los tres principales enclaves kurdos en ese país. Las fuerzas militares de Estados Unidos efectuaron entre el sábado y hoy siete ataques aéreos contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria y otros dos en Irak, informó el mando central del país norteamericano.